Hola a todos y a todas, me llamo Andrea Valverde y como la mayoría de vosotros sabéis, este Hangout se enmarca dentro del MOOC Aprender y Enseñar desde las Múltiples Inteligencias de Intef, que se está desarrollando en la plataforma EducaLab desde el pasado 28 de febrero. A lo largo de estas semanas hemos ido descubriendo y investigando sobre las diferentes inteligencias múltiples que conforman la teoría de Howard Garner, pero desde un punto de vista muy práctico para que podáis aplicar todos los conocimientos, ideas y sugerencias en el aula con vuestro alumnado. Desde el equipo de dinamizaciones estamos muy agradecidos por la participación que estáis llevando tanto en el grupo de Facebook, que se titula Inteligencias Múltiples, como en Twitter mediante el hashtag Intelimuc, así como en el desarrollo de los retos. Felicidades. Ahora solo falta el empujón final para finalizar las tareas y actividades de evaluación, tanto las propias, las de autoevaluación, como para evaluar a vuestros compañeros. Que seáis generosos con los comentarios y con el feedback que aportéis, ya que a través de él vuestros compañeros podrán aprender mucho más. Bueno, como veréis el evento de esta semana toma un aire un poco diferente de los que os hemos ido planteando a lo largo del MOOC. Hemos tenido entrevistas, hemos tenido chats en directo, hemos tenido actividades a través de productos audiovisuales. Hoy lo que os planteamos es un juego, un punto lúdico diferente para que veáis si habéis consolidado pues las ideas claves que hemos ido tratando durante todas estas semanas. Entonces vamos a decir nada, unas pequeñas instrucciones. La primera de todas es que es imprescindible que tengáis a mano algún dispositivo conectado a internet. Idealmente pues os animamos que sea un teléfono, pero también puede servir una tableta o incluso desde el mismo ordenador. En este dispositivo tenéis que teclear kahoot.it Kahoot.it ¿De acuerdo? Entonces, para cuando tecleéis kahoot.it os va a pedir que pongáis un game pin. En este caso, nuestro game pin es este que estáis viendo por pantalla, que es el 5349038. Lo vamos a tuitear ahora también para que todos lo podáis seguir. Y nada, pues estamos aquí esperando que os vayáis conectando con el game pin. También vamos a estar siguiendo los tuits con el Highstack Intellimug por si tenéis alguna duda o algún comentario o queréis comentar alguna de las respuestas. ¿Vale? Esto va a ser un poco monotema porque voy a estar hablando yo todo el rato. Pero sí que, bueno, estamos totalmente abiertos a vuestras aportaciones en el Highstack mediante la etiqueta Intellimug. Y en Facebook vamos a ir intentando incorporar vuestros comentarios también. Vemos que también, bueno, que ya estáis retuiteando y publicando el tuit. ¿Vale? Y se van animando y vamos viendo los primeros participantes. Tenemos a Chose, a Rubén, a Ana, a Matribel. Os animamos a que pongáis vuestro nombre real porque así, bueno, pues también podemos... O vuestro nombre real o el... Vamos a ir comentando el resto de instrucciones mientras os vais acabando de conectar todos. El juego es bastante sencillo. Consiste en 12 preguntas y cada una de ellas tiene 4 opciones de respuesta. Cada pregunta tiene una duración de 90 segundos en los cuales vais a poder responder. Y en los 90 segundos lo que nos permite, pues, es leer la pregunta con tranquilidad, leer las respuestas con tranquilidad y darle al botón. Es así, veréis que quien responda más rápido, pues, tiene mayor puntuación. Cada una de las preguntas conlleva mil puntos. Y después, al final del juego, pues, hay un pequeño pódium y vamos a poder ver todas las posiciones. Sobre todo, todo este juego, esta actividad es voluntaria, no interfiere en la evaluación. Es para que cada uno pueda ver si ha consolidado estas ideas clave. Y, bueno, para que nos divertamos jugando. La mayoría de preguntas solo tienen una respuesta válida. Y esto es un pequeño truquillo que os digo ahora. Aunque sí que es verdad que al final nos hemos ido animando y hemos hecho como unas preguntas un poco más abiertas. Donde igual hay más de una respuesta posible. Esto que consta que yo ya lo considero una pista. Pero bueno. Y lo que os decía al final del Cajut, la idea es que veamos, pues, eso, un pódium con los tres participantes que más puntuación han obtenido. Aunque también veremos, pues, un resultado genérico y general. ¿Vale? Vamos a ver si hay algún tuit con algún comentario. Bueno, en principio veo que todos os vais entrando bien. Vale. Muy bien, muy bien. Estamos esperando, repetimos. Estamos en el Cajut de IntelliMOOC para ver si hemos consolidado todas las ideas claves que hemos ido comunicando en este MOOC de Aprender y Enseñar desde las Múltiples Inteligencias. El pin para jugar es el 53-49-0-38. Lo podéis encontrar en Twitter. Os tiene que aparecer una pantalla parecida a la que veis a continuación. Una pantalla donde solo pone Cajut y pone el pin. Os pedirá que pongáis un nombre. Os animamos que sea vuestro nombre real o vuestro nombre de usuario en Twitter. para que también podamos hacer un poco de seguimiento. Y nada, esperemos que sea esta una actividad para pasárnoslo bien, para picarnos, para ver si hay ganadores, si no hay ganadores. Y bueno, en realidad no es que hayan ganadores, no ganadores, sino eso. A ver quién es más rápido. Y se las sabe todas. Bueno, vemos que la gente se va conectando. Recordad que después podéis ver este vídeo en YouTube. Lo podéis recuperar en la cuenta de EducaLab. Recordad que podéis obtener el pin en los diferentes tweets que hemos lanzado, en el hashtag siempre de IntelliMOOC. Y que ahí también podremos ir comentando. Podréis ir comentando las preguntas, las respuestas, todo lo que vaya sucediendo. Somos uno más, ya somos 11. Seguimos esperando. Estamos en el CAHUT para jugar con las ideas clave, todos los contenidos que hemos tratado a lo largo de estas cinco semanas del MOOC para aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias. Recordad, estamos jugando en un dispositivo móvil. Puede ser directamente el teléfono, una tablet o el ordenador. Tenéis que poner CAHUT.it y el pin, que es 5349038. Y poner vuestro nickname, vuestro nombre, vuestro usuario de Twitter, lo que os apetezca. Y nada, y jugar con nosotros. Empezamos en un minutillo. Bueno, recordad que os podéis unir al CAHUT en el momento que mejor os vaya. Y por nosotros, nada, pues dispuestos a jugar. Muy bien, pues, si os parece, empezamos. ¡Qué nervios! Y empezamos ya a jugar con la primera pregunta. Empezamos por una pregunta fácil. La pregunta es, ¿cómo se llaman los dinamizadores de Intel y MOOC? Todo en principio tiene que ser un poco fácil. Os damos siempre cuatro opciones. La primera es Bran, Sansa y Aira. La segunda es Harry, Ron y Hermión. La tercera es los tres mosqueteros. Y la cuarta es Juan Carlos, Andrea y Ana. El MOOC, el blog, las redes. Creo que los nombres os podrán sonar. Si no, si sois fans de Harry Potter, igual os sonan otros nombres. Y si sois fans de Juego de Tronos, igual os sonan otros nombres. Empezamos un poco fácil. Recordaros que estamos en el Cajut de Intel y MOOC para jugar a través de los contenidos que hemos ido conociendo durante estas semanas en el MOOC para aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias. Estamos con la primera pregunta, que es una pregunta fácil de partida. Y bueno, pues nada, estamos esperando a ver que todo el mundo responda. Estamos teniendo algunos problemillas técnicos. Y ahora volveremos a conectar en cuanto podamos. Habíamos empezado con una pregunta fácil. Muy bien. Estamos ya en vías de solucionarlo todo. Os puedo ir avanzando. Que hay un nuevo pin. Que es muy importante para jugar. Vamos a empezar de nuevo, creo. Y aquí estamos volviendo a conectar. Con el Cajut. Muy bien, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Tenemos nuevo pin, que es el 410018. Lo vamos a volver a tritear. Vamos a dejar también unos minutos de rigor para que os volváis a conectar. Se está mostrando el pin. Y nos vamos conectando otra vez. El pin nuevo es el 410018. Estamos aquí, nos vamos conectando todos. Un momento. Estamos jugando en Intel y MOOC. En el MOOC, aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias. Disculpad los pequeños problemillas técnicos que estamos teniendo. Estamos en ello. Sí. Hemos lanzado la primera pregunta. ¿Cómo se llaman los dinamizadores de este MOOC? Es la primera pregunta que habíamos lanzado antes. Y tenemos 90 segundos para responder. Bueno, ya un poco menos. Era... Bran, Sansa y Aira, puede ser. Harry, Ron y Hermión, los tres mosqueteros. O Juan Carlos, Andrea y Ana. Estamos aquí esperando todas las respuestas. Quedan pocos segundos para responder. La primera pregunta del Cajut. ¿Cómo se llaman los dinamizadores de este MOOC? He seguido un poco la dinamización. Creo que será fácil la respuesta. ¿Cómo se llaman los dinamizadores de este MOOC? Exacto. Muy bien. La mayoría habéis respondido correctamente. Somos Juan Carlos, Andrea y Ana, los que estamos detrás. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, Ana Grau. Ha sido la más rápida. La segunda pregunta es cuando el doctor Garner estableció ocho inteligencias. Estableció ocho inteligencias, pero tener en cuenta que el cerebro funciona como funciona el cerebro. De forma unitaria, de forma fragmentada, por inteligencias, por zonas. Tener en cuenta que también tenemos una pequeña limitación de caracteres, tanto en el enunciado como en las respuestas. Y puede ser que ahí haya un poco de gap. Aunque el doctor Garner estableció ocho inteligencias, tenemos que tener en cuenta que el cerebro funciona como. De forma unitaria, de forma fragmentada, por inteligencias o por zonas. Es que hay una respuesta correcta y hay tres respuestas que no son correctas en este caso. Quedan pocos segundos. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿De forma unitaria, de forma fragmentada, por inteligencias o por zonas? Esta es la segunda pregunta del Cajut con Intelimoc. Para ver si hemos consolidado esos aprendizajes, esos conceptos, esas ideas claves que hemos ido desarrollando a lo largo de todo este MOOC, estas semanas. Exacto. Uy, aquí han habido algunas respuestas que no encajaban del todo, pero bueno. Vemos que cuatro personas sí que han respuesto correctamente. Que es que el cerebro funciona de forma unitaria. Vale, vamos a ver si por Twitter, ¿cómo vamos a nivel de feedback? Bueno, vamos bien. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué implica denominar a una persona inteligente según la teoría de las inteligencias múltiples? Aquí veréis también que hemos tenido que acortar un poco las respuestas. ¿Somos inteligentes como la suma de las distintas habilidades? ¿O las que destacan en inteligencia son la lógico-matemática? ¿O implica que son inteligentes las personas que saben reaccionar? ¿O son inteligentes las personas que tienen poder? Aquí damos como cuatro aproximaciones en las que otra vez está válida. ¿Qué implica denominar a una persona inteligente según la teoría de las inteligencias múltiples? Somos inteligentes, somos inteligentes como suma de las distintas habilidades. El rombo en azul es las que destacan en inteligencia son las lógico-matemática. La redonda amarilla es las que saben razonar y el cuadrado verde es las que tienen poder. ¿Qué implica denominar a una persona inteligente según la teoría de las inteligencias? Muy bien, vemos que la mayoría habéis respondido correctamente. Somos inteligentes como la suma de las distintas habilidades. Cada persona es inteligente a partir de la suma de sus distintas habilidades que lo conforman. Y Abigail continúa encabezando nuestro tablero. Felicidades, Abigail. A ver si hay alguien que la supera. Venga, vamos por la siguiente. Cada inteligencia se caracteriza por... El triángulo rojo dice tener varias formas de ser usada. O sea, tener varias formas de ser usada. El rombo azul, tener una única forma de ser usada. El redondel amarillo es ser rígida. Y el cuadrado verde es ser fija. Repito, cada inteligencia se caracteriza por... El triángulo rojo, tener varias formas de ser usada. El rombo azul, tener una única forma de ser usada. La redonda es ser rígida. Y el cuadrado es ser fija. El cuadrado verde. Y el cuadrado verde. Amarilla es ser rígida. Y el cuadrado verde es ser fija. Cada inteligencia se caracteriza por... Y muy bien. La mayoría de vosotros habéis respondido. Tener varias formas de ser usadas. Perfecto. Vamos en buen camino. Es la respuesta correcta. Y se sigue liderando el tablero Abigail. Felicidades, 3.902 puntos. Le sigue Noela con 3.800. Y el tercero, Ana Grau. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la inteligencia múltiple que ayuda a efectuar discriminaciones entre nuestros propios sentimientos? Repito. ¿Cuál es la inteligencia que ayuda a efectuar discriminaciones entre nuestros propios sentimientos? El triángulo rojo, dice interpersonal, el rombo, dice intrapersonal, el rombo azul, amarillo emocional y verde autoconocimiento. Repito. ¿Cuál es la inteligencia que ayuda a efectuar discriminaciones entre nuestros propios sentimientos? El triángulo es interpersonal, la inteligencia interpersonal, el rombo azul es la intrapersonal, la redonda amarilla es la emocional y el cuadrado verde es autoconocimiento. 30 segundos para que respondáis. ¿Cuál es la inteligencia que ayuda a efectuar discriminaciones entre nuestros propios sentimientos? Bien, la mayoría de he respondido intrapersonal, exacto, esta es la inteligencia que nos ayuda a efectuar discriminaciones entre nuestros propios sentimientos, ¿vale? La interpersonal es la relación con los demás, autoconocimiento no es una inteligencia y la emocional es la suma de la inteligencia intrapersonal y la suma y interpersonal. Vamos con la siguiente pregunta, vamos, un momento, vamos a probar de hacer un compartir pantalla, creo que sí, que os puedo mostrar mi pantalla, donde sale el tablero, con Abigail, Noela, Ana Grau, sigue en el pódium Abigail, perfecto, ya vemos mi tablero, genial. Muy bien, pues pasamos a la próxima pregunta. ¿Qué inteligencia ha estado muy olvidada en el proceso de aprendizaje? Ahora no hace falta que repita todo, vosotros mismos lo veis, un avance, tenemos la lógico-matemática, la naturalista, la corporal-cinescésica o la lingüística. Uy, me ha faltado una L, la lingüística. ¿Qué creéis que ha estado muy olvidada en el proceso de aprendizaje? ¿La inteligencia lógico-matemática o la inteligencia naturalista? ¿O puede ser que haya sido la corporal-cinescésica o la lingüística? Recordaros que estamos en el CAHOOT jugando sobre las inteligencias múltiples que hemos ido descubriendo en aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias y que nuestro PIN en el que os podéis conectar a través de CAHOOT.it es el 410018. Tenemos 20 segundos aproximadamente para responder, un poco más, que hay un poco de jet lag. Para responder qué inteligencia ha estado muy olvidada en el proceso de aprendizaje. ¿Exacto? Uy, 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 uy. Bueno, aquí se abre un poco de debate. Desde nuestro punto de vista, la inteligencia que ha estado más olvidada en el proceso de aprendizaje es la corporal-cinescésica, pero está muy bien porque cinco de vosotros habéis respondido que es la naturalista. Y yo sinceramente también creo que es una de las inteligencias que ha estado más olvidada seguida de la corporal-cinescésica en el proceso de aprendizaje. Muy bien visto y muchas gracias por vuestras aportaciones. Sí, sí, yo también lo creo igual. Seguimos en el CAHOOT con la próxima pregunta. Bueno, vemos que Abigail sigue encabezando el podium y vamos con una pregunta que dice así. ¿Qué inteligencias predominan si pintamos un cuadro al ritmo de la música? ¿Qué inteligencias creéis que predominan más? ¿La lingüística y lógica, matemática, la naturalista y musical, la corporal o la corporal y musical? Esta, bueno, yo creo que esta es un poco fácil, pero sí, para los que habéis ido siguiendo el MOOC, pero también tiene su aquel. ¿Qué inteligencias creéis que predominan más si pintamos un cuadro al ritmo de la música? ¿La lingüística y lógico-matemática, la naturalista y musical, la corporal y musical? Estamos en el CAHOOT jugando con los conocimientos e ideas clave que hemos ido aprendiendo en este MOOC para aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, ya estamos a tope, queremos que juguéis con nosotros. Veniros a CAHOOT.it y poner el PIN 410018, si no me equivoco. Pocos segundos para responder esta pregunta. Y vamos a ver las respuestas que habéis hecho. Bueno, aquí ha habido mayoría, muy bien. La corporal y musical son las que destacan más en la actividad de pintar un cuadro al ritmo de la música. Y Abigail continúa a pie de cañón. Muy bien, aunque la sigue de cerca, Noé. Ana Grau, Lamónix, Chose, muy bien. Estamos aquí viendo el pódium de cuatro participantes más rápidos. Recordaros que por cada una de las preguntas, CAHOOT te da mil puntos. Si eres más rápido, pues te da los mil puntos. Si no eres tan rápido, ya obtienes un poco más. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Alguien que marque en un mapa a diferentes sitios, ¿qué inteligencias creéis que estaría potenciando? Repito, si en una actividad le pedimos a alguien que marque en un mapa a diferentes sitios, ¿qué inteligencias creéis que estaría potenciando? Aquí os proponemos cuatro respuestas. Tenemos la lingüística y lógico-matemática. Tenemos la naturalista. Tenemos la espacial. Y tenemos la corporal y musical. A ver qué os parece sobre qué inteligencias creéis que se potencian más cuando le pedimos a alguien que sitúe ciertos puntos en el mapa. Vamos a ir respondiendo. De momento no habéis respondido ya. Estamos esperando que responda todo el mundo. Estamos esperando vuestras respuestas. Venga, muy bien, otro más. Perfecto. Y ya está, muy bien. La espacial, habéis respondido casi todos bien. Perfecto. En este caso es la respuesta correcta. Y seguimos con Abigail al podio. Muy bien. Aunque le sigue cerca a Noé y a Ana Grau también están ahí muy atentas. Muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué inteligencia predomina en una persona que se dedica a la educación social? ¿Qué creéis que predomina más? ¿Qué inteligencia? ¿La interpersonal, la naturalista, la intrapersonal o la corporal? ¿Cómo lo veis? Estamos en el Cajut jugando con las inteligencias múltiples que hemos ido descubriendo en esta primera edición del MOOC para aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias. ¿Qué inteligencia predomina en una persona que se dedica a la educación social? ¿Qué creéis? ¿Predomina la interpersonal, predomina la inteligencia naturalista, la intrapersonal o la corporal? ¿Qué inteligencia? ¿Qué inteligencia? Estamos en este Cajut. ¿Qué inteligencia? Muy bien, ya está, hemos respondido todos. Y la mayoría ha respondido correctamente. Es la inteligencia interpersonal. A mí nomás es una persona que se dedica a la educación social, ¿no? A que hay que tener en cuenta pues diferentes habilidades como la empatía para conectar con los demás. Y aquí ha habido un cambio de posiciones porque Noemí, Noe, ha superado a Abigail. Muy bien, y tenemos a Chose que está ahí, tres en a row, o sea, tres respuestas correctas y está poniéndose las pilas. Muy bien, Chose. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula? Esta es la pregunta número 10. ¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula? Aquí os voy a dar una pista porque hay diferentes opciones correctas. Aquí empezamos ya en el mundo de las diferentes opciones correctas a la vez. ¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula? Conocer bien al alumnado, tener muy claros los objetivos educativos, saber mucho de alguna de las inteligencias o tener presente que todas las inteligencias son igual de importantes. Aquí os planteamos igual que hay más de una opción correcta. Estamos jugando con Kahoot en Intellimuk. Y estamos ya al final casi del juego. Porque son 12 preguntas y vamos por la número 10. Muy bien, aquí pues como veis habían más opciones correctas. O sea, en realidad todas son correctas menos saber mucho de alguna de las inteligencias. Eso no hace falta o no se tiene que tener tan en cuenta para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula. Lo que sí que se tiene que tener en cuenta es conocer bien al alumnado, tener presente que todas las inteligencias son igual de importantes, eso es súper importante. Y también tener muy claro cuáles son los objetivos educativos que tenemos que conseguir a través de nuestra propuesta educativa, a través de nuestras actividades, de nuestras experiencias, no dejar de lado los objetivos educativos. Muchas veces empezamos y hacemos una actividad súper chula, donde se entrelazan diferentes metodologías, la gamificación, flip it, clarums, intentamos hacer muchas cosas y muy innovadores, pero nos desviamos del foco. Los objetivos siempre claros. De acuerdo, bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y vemos que Noe sigue encabezando, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la esencia que no debemos olvidar de las inteligencias múltiples? Aquí también puede ser que haya más de una opción correcta, cada alumno es diferente y hay que tenerlo en cuenta. Las inteligencias funcionan por separado, cada alumno debe tener todas las inteligencias al máximo o todos los docentes deben tener las inteligencias al máximo. Puede ser que haya una respuesta correcta solo, puede ser que haya más de una. Aquí ya la cosa se complica, es que si no, os doy demasiadas pistas. Estamos en la penúltima pregunta, ¿cuál es la esencia que no debemos olvidar de las inteligencias múltiples? Que cada alumno es diferente y hay que tenerlo en cuenta para aplicar las inteligencias. Que las inteligencias funcionan por separado, que cada alumno debe tener todas las inteligencias al máximo o que todos los docentes deben tener todas las inteligencias al máximo. Estamos esperando una respuesta más para ver cómo acabamos esta penúltima pregunta del Cajut. Bueno, aquí la mayoría ha respondido que cada alumno es diferente y que hay que tenerlo en cuenta para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos personas que dicen que cada alumno debe tener todas las inteligencias al máximo potenciadas. Esto no es del todo correcto, ya que vamos a partir seguro de un alumnado que tenga diferentes inteligencias potenciadas. Entonces, creemos que es importante conocer bien a vuestro alumnado, conocer bien cuáles son las inteligencias que más tienen potenciadas, pero también conocerlo para saber potenciar las otras que no las tienen tan potenciadas, pero sin querer ir al máximo de todas, aquí uno de los gaps o de una de las críticas que hemos ido leyendo en algunos de los enlaces que os hemos ido compartiendo es ver qué quiere decir al máximo, qué quiere decir tener todas las inteligencias al máximo. Es una de las pequeñas contras que se le puede poner a la teoría de Howard Gardner en este caso. Entonces, bueno, es importante que cada alumno es diferente y hay que tenerlo en cuenta. Vamos ya, vamos a ver el tablero, cómo vamos. Bueno, Noé va ganando, le sigue a Nagrao, a Abigail, Chose y María. Entonces, ya vamos con la última pregunta. Muchas gracias a todos los que habéis ido siguiendo este Cajut con estas pequeñas incidencias técnicas que han hecho que me veáis demasiado a mí y poco al Cajut, lo sentimos. Vamos con la última pregunta. que es, bueno, ¿cuándo empezaréis a aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula? Aquí, bueno, en realidad no hay una pregunta. Queremos saber vuestra opinión, queremos saber un poco también vuestro feedback en relación a los conocimientos que habéis ido adquiriendo. Ya las estoy aplicando o empezaré a la que acabe el MOOC o el próximo curso sin falta o todavía quiero investigar más y formarme. Aquí, bueno, aquí no hay ninguna pregunta en concreto que sea correcta. Todas las preguntas son correctas. Queremos saber vuestra opinión. Y dejamos unos segundos. Vamos a mirar cómo va por, si tenéis algunos comentarios. Bueno. Vamos a dejar. Algunos segundos. ¿Cuándo empezaré a aplicar las inteligencias en el aula? Todas las respuestas serán correctas, pero queremos saber vuestra opinión. Bien. La mayoría de vosotros ya las estáis aplicando. Muy bien. Nos gusta, nos gusta leer esto. Nos gusta ver que, bueno, que ya estáis en ello, que creéis en las inteligencias y que las estáis aplicando como valientes. Perfecto. Muy bien. Hay solo una persona que dice todavía quiero investigar más y formarme más. Genial. Creemos, esperamos que con este MOOC y con todo el aprendizaje, con los propios contenidos del MOOC, pero también con el aprendizaje de vuestros compañeros, tanto en Facebook como en Twitter, hayáis ido también aprendiendo de ellos. Hay unos proyectos súper chulos que los hemos ido compartiendo y que los podéis seguir en la etiqueta de Intel y MOOC, o sea, en el hashtag en Twitter y en el grupo de Facebook de inteligencias múltiples. Hay unos trabajos súper interesantes donde se trabajan más de una inteligencia a la vez. La verdad es que el nivel de este curso es muy alto. Felicidades a todos. Y sobre todo felicidades a todos vosotros que las estáis aplicando. ¡Guau! ¡Qué bien! Nos gusta, nos gusta leer esto. Voy a dejar de... Vamos a poner next. Vamos a ver cómo ha quedado el pódium. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. Bueno, ha ganado Noela con 14.743 puntos. Después ha quedado Ana Grau con 13.000. Y la tercera Abigail. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y los resultados generales. Bueno, los cinco primeros resultados son los que nos dan. Luego ya en el blog de EducaLab vamos a... Compartiremos todo el resultado en general. Veréis ahí diferentes comentarios que os haremos. Voy a dejar de compartir pantalla. Para despedirme, para agradeceros vuestra asistencia a esta prueba piloto, a este Cajut con toda la comunidad de Intel y MOOC. Muchas gracias por participar. Esperamos que os hayan gustado las preguntas que os hemos preparado desde el equipo de dinamización. Y más allá de los problemas técnicos, que lo hayáis podido seguir todo correctamente. Os dejaremos todo este vídeo en YouTube, en el canal de EducaLab. Y nada, y muchas gracias por participar. Estamos ya en la recta final del MOOC para aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias. Os animamos a que hagáis las tareas de autoevaluación y evaluación de vuestros compañeros. Y a que seáis generosos con los comentarios, porque la verdad es que aprendemos mucho todos de vuestros comentarios, entre todos, del conocimiento compartido que se genera. Y nada más, que muchas gracias por participar y que nos seguimos viendo en las redes. Muchas gracias. 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 Gracias.